El pago de propinas se encuentra en el punto F1, sí, se efectuó el pago de propinas el mes de julio por bolivianos 500, que no fue incluido en la planil impositiva respectiva. Este pago de propinas en realidad no hace la empresa, sí, pero sí dejan los clientes y debería estar sujeto al pago de retención de impuestos. Por ese motivo se está observando los 500 en forma íntegra sin deducir el aporte laboral, porque no es un gasto de la empresa, es un dinero que dejan los clientes y que la empresa posteriormente entrega a los meseros. Mientras que este punto de las remuneraciones, esa observación está en el inciso G. ¿Dónde está? Punto 4, revisen, inciso G, punto 4. Tenemos remuneración por trabajo en días festivos pagados al personal del restaurante por bolivianos 2,200, que no fue incluido en la planil impositiva del mes de agosto, donde debemos aplicar el aporte laboral del 12.71%. Entonces, multipliquen 1,200 por 12.71%, son 152.52 menos los 1,200, tenemos 1,047.48, entonces nos quedamos con 1,047. Ese es el monto que debió estar sujeto a retención de impuestos. Como no se ha incluido en la planil impositiva, entonces debemos observar en este papel. Entonces, ahí tiene entre los datos la fecha en que se ha originado el pago, el concepto, la base imponible, para el primer caso son 500, y para el segundo, 1,047. No fue incluido en planil impositiva, ambos conceptos. Fíjense, ahí tienen que elaborar dos respaldos para las evidencias. La RC 1.1.1.1.1. Entonces, tendrán que armar un detalle, ¿no?, de todas las propinas que han dejado en ese día, y debe sumar 500 bolivianos. Luego tenemos, para las remuneraciones, pagos en días festivos, entonces van a tener un comprobante de egreso con su correspondiente recibo de pago, donde diga que se ha efectuado el pago por concepto de prestación de servicios en días estivos. Hagan como remuneración neta los 1,047, porque el total del pago son 1,200, menos el aporte laboral, el 12.71. La remuneración neta que debió formar parte de la planilipositiva son 1,047. También se puede respaldar con la planilía de sueldos y la planilipositiva, donde en la planilía de sueldos figure este concepto de remuneraciones, remuneraciones, pero que no se haya trasladado a la planilipositiva. Y acá me van a respaldar con el artículo del RSIBA, RSIBA dependientes, el artículo 8, y en sí el pago se está dando por el artículo 19, inciso D. En el artículo 8 solo tenemos el procedimiento independientemente de las observaciones que estamos haciendo, en el RSIBA, esta observación y esta evidencia va a respaldar las observaciones en el IUE gastos. Y para el IUE gastos tenemos un artículo en particular donde dice, la obligación de efectuar las retenciones para que sea considerado un gasto deducible. Para el IUE aparte vamos a considerar el artículo 18, inciso C respecto a estos 1.200. Porque claramente ahí dice el artículo 18, conceptos no deducibles, inciso C, los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el cumplimiento del RSIBA correspondiente a los dependientes. Mientras que en el RSIBA solo mencionamos el artículo 19, inciso D, que se refiere que llega a ser objeto del impuesto. ¿Alguna duda sobre este punto? Licenciada, el primero, por favor, puede repetir, no le he entendido bien, ¿cómo voy a hacer el respaldo en esto de que no fue esto de los pagos de propinas? Un reporte donde vas a detallar qué número de factura, monto total y propina. Y la suma de todas las propinas de ese día, del 25 de julio, tiene que sumar 500 bolivianos. Ya, gracias licenciada. Solo es un reportito, nada más. Porque normalmente hay algunos restaurantes que trabajan de esta forma, otros directamente la propina se entrega a la persona que les presta el servicio, ¿verdad? Pero en algunos restaurantes reciben en caja más la propina y posteriormente esa propina le derivan al empleado. Porque tomen muy en cuenta, como no es gasto de la empresa, no va a ir a afectar al IUE. Porque la propina, quien le da es el cliente, ¿sí? Y como la empresa es la que consolida todas las propinas, y revisando el artículo 19, inciso D, es una forma de retribución. y revisando el artículo 19, inciso D, 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 Gracias. Gracias. ¿Alguien que no está entrando con su correo institucional? ¿Quién será? Me avisan una vez que concluyan para poder pasar a la subsumaria. Gracias. 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 formularios que se les ha mostrado en la fiscalización. Eso es lo que tienen que elaborar. Desde el inciso, todo el inciso A. Todo el inciso A. Que son 20 puntos. Ya los papeles de trabajo, licenciada, ya es individual, ¿verdad? Claro, los papeles de trabajo es individual, pero ya no les voy a pedir que me entreguen lo que están copiando en este momento. Lo que les voy a pedir son las evidencias, pero tiene que estar juntamente con su papel. Lo que voy a revisar más que todo es la evidencia, la referenciación y co-referenciación. Está bien, Liza. Ya. Lo que quiero ver es, a ver. Está bien, Liza. Licenciada, ¿a qué se refiere con la referenciación y co-referencia? La referencia es cuando utilizamos las letras dependiendo del impuesto que estamos revisando, en este caso, el régimen complementar. Esta es una referencia y la co-referenciación es cuando llevamos o traemos de alguna cédula. En este caso, está viniendo de las evidencias. Viene del lado izquierdo o de la parte superior, ¿no ven? Y vamos a mandar estos datos a la RC1-1. Esa es la referencia y la co-referenciación. Licenciada, para los grupos, solo el inciso A tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. O el inciso B más. No, solo el inciso A. Ya, licenciada. El inciso B ya lo está haciendo acá. Ya, Liza. Está bien. Gracias. El inciso B y C, más que todo, es para elaborar los papeles de trabajo de verificación de cálculos del IVA, IT e IUE. ¿Sí? Sí, Liza. Solo para eso. El inciso D, E, F, G, es lo que estamos haciendo acá. En este momento estamos en el inciso F. Lo que estamos haciendo, licenciada, es el inciso D, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer con el grupo va a ser solo el inciso A. Solo el inciso A. Sí. Ya, licenciada. Está bien. Ya. Gracias. Está bien. Gracias. Gracias. Ya está, ¿verdad? Sí, Lise. Pasamos a la subsumaria, donde vamos a copiar los totales a nivel de julio y agosto. En julio tenemos los 500, en agosto 1047, en total 1547. Aquí la co-referencia, ¿no?, viene de la RC111 y va a la RC1. Y el papel de trabajo, su referencia es la RC11. Este papel se está elaborando el 28 de junio del 2021. El objetivo es verificar la composición de los ingresos dependientes no incluidos en la planil impositiva. A nivel de conclusión, se verificó la existencia de pago de propinas y pago en días festivos no incluidos en la planil impositiva. Bien. 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 Gracias. No les puse los videos, les estoy poniendo ahora. Sí. Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una preguntita. Las evidencias sí o sí deben ser hechas a mano, no pueden ser hechas en Excel? El problema es que cuando hacen en computadora, muy fácil de que copien. Por eso les estoy pidiendo a mano. Ah, ya, está bien, le dicen. No, no, no hay problema. Sí, le dicen. Y corre a mano, porque es una forma de que hagan, ¿no? Y aprendan cuál es su contenido. Sí, le dicen. Gracias. Tiene más haciendo que bien, o sea, que copiando, ¿no? Licenciada, tengo una duda. El formato de la factura, sí lo podemos imprimir, ¿no? Y ahí llenar o eso también a mano, y eso yo no estoy entendiendo. ¿El formato de la factura? Sí, pueden hacerlo en computadora, pero llénenlo a mano. Ya, está bien, dice, gracias. Entonces ya les he compartido cinco videos del proceso administrativo. Ahí se van fijando y van sacando de ahí los formatos. Igual tienen la guía técnica del procedimiento administrativo. Pero a ratos no van a saber cómo llenar, con qué datos. Y cualquier duda que tengan, pregunten. Ahora, en la universidad, la biblioteca está basita. No hay nadie. Ahí trabajan para nadie. Y hay cinco empleados, creo. Entonces, denles trabajo, jóvenes. Vayan y saquen fiscalizaciones. Y de ahí pueden ir y copiar el formato. Mucho más cómodo, más fácil. ¿No ves? ¿Sí? Sí, licenciada. Así, con este mismo nombre van a encontrar ahí una tesis. Porque este es un trabajo que se ha hecho en forma real. ¿Ya? El del video, ¿no? Van a encontrar la tesis ahí. Y hay otros más. Tanque llenito. Hay otro. Hay varios. Entren ahí al sistema y busquen por fiscalización parcial, fiscalización total, orden de verificación externa. Van a encontrar con esos datos. Es mejor que vean todo un trabajo completito. Pasamos, ¿no? Sí, licenciada. Entonces, estamos armando la sumaria, uniendo las dos observaciones. La primera por los... Esta es, ¿no? La primera. Esta sería la RC1-1 y esta sería la RC1-2. Fíjense. La otra es la RC1-1. La otra es la RC1-2. Está bien, entonces. La sumaria. Entonces, los ingresos de dependientes no incluidos en la planilidad impositiva están trayendo de la RC1-1. Con las observaciones en julio y agosto. Y de los importes de notas fiscales observadas, que es la RC1-2. O sea, están viniendo de la subsumaria RC1-2. Observaciones en octubre y en diciembre. 24,615 y 850. Totalizamos porque todo va a afectar al ERC-IVA, ¿no? Entonces, para efectuar las retenciones de ley. Acá, sobre el total de 500. Acá, sobre 1,047. Sobre el sueldo neto, ¿no? En octubre, sobre 24,615. Y en diciembre, sobre 850. A nivel total, la suma de las dos observaciones nos da 27,012. Y de aquí vamos a llevar a la RCR, donde vamos a obtener los cargos correspondientes al ERC-IVA. Esta subsumaria se ha elaborado el 28 de junio del 2021. El objetivo es hallar la base imponible del ERC-IVA. A nivel de conclusión, se verificó la exactitud de la determinación de la base imponible. En el examen, les voy a pedir cualquier impuesto. Puede ser IVA, IVA débito, IVA crédito, IVA ingresos, IVA gastos. Puede ser también ERC-IVA. Cualquiera de los impuestos. Donde tienen que elaborar una cédula analítica, la subsumaria y la sumaria. Más la cédula resumen que corresponda, ¿no? O sea, tienen que tener cuatro papeles de trabajo ahí. Analítica, subsumaria, sumaria y la cédula resumen. Donde tienen que manejar muy bien las referencias y la co-referenciación. Entonces, el objetivo es hallar la base imponible del ERC-IVA. A nivel de conclusión, se verificó la exactitud de la determinación de la base imponible. licenciada, disculpe. ¿Qué significan las letras ARS después de ERC-IVA? Agente de retención de sueldos. ¿Qué significan las letras ARS después de ERC-IVA? ¿Qué significan las letras ARS después de ERC-IVA? Ya no tenemos información. ¿Me avisan para continuar? ¿Me avisan para continuar? Gracias. 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 Inicia una consulta. Sí. El trabajo grupal también tiene que ser a mano o puede ser la computadora. El trabajo grupal a mano. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Ya? El formato puede ser en computadora, pero llenar todos los datos a mano. Tienen que crearse una razón social, un domicilio y todos trabajar con esta información, ¿no? Gracias. Ya está listo, ya hemos copiado. Ya. Pasamos entonces a la cédula resumen, a la RCR. Si se fijan, tiene el mismo formato que la sumaria, solo que estamos aumentando esta última columna, ¿no? Es el cargo, la aplicación de la alícuota sobre la base imponible. Entonces, el cargo por el ERC IVA para julio de 65. Para agosto, 136. Para octubre, los 3,200. Para diciembre, 111. El total por el ERC IVA es de 3,512. Se ha elaborado el 28 de junio del 2021. El objetivo es determinar el cargo del ERC IVA. A nivel de conclusión, se verificó la exactitud de la determinación del cargo del ERC IVA. A nivel de conclusión, se verificó la exactitud de la alícuota sobre el ERC IVA. A nivel de la referenciación y co-referenciación. La referencia de este papel de trabajo, el régimen complementario, resumen, ¿verdad? Y se está trayendo de la ERC IVA. Y se está trayendo de la ERC IVA. Y vamos a llevar a la ERC IVA, al resumen general. Ya hemos trabajado el IVA, el IT y el ERC IVA. Tres impuestos. A continuación, vamos a trabajar retenciones. En el, en sus papeles de trabajo del proceso administrativo, se van a llevar a la ERC IVA. Van a distribuir los roles, ¿no? Uno de ustedes será el contribuyente. El otro va a ser fiscalizador. El otro va a ser supervisor. El otro va a ser jefe de departamento. Otro será gerente distrital. Y van a firmar ahí con sus nombres y apellidos donde tengan que firmar. Tiene que ver creatividad. Nombres nuevos. Si encuentro nombres que han utilizado en semestre anteriores, asumo ya que es copia, ¿no? Tiene que verener��. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. Y va a ser la ESPCA. Si meet Me avisan y bien terminen. Gracias. 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 Ya está. Un ratito dice, por favor. Sí. No. Revisamos la observación. Y respecto al RSI, ya hemos terminado. Entonces, para retenciones, vayan al punto G7. En diciembre se tiene compra de insumos por bolivianos 5,000 y por bolivianos 2,000 sin ningún respaldo. Entonces, ahí tenemos dos observaciones. Ambas son en diciembre. Una por compra de insumos por 5,000. Compras sin factura, sin retención establecida por norma específica. El otro gasto también es en diciembre del 2017. Gastos por limpieza por 2,000. Gastos sin factura, sin retención establecida por norma específica. Acá tienen que referenciar con la RU 1.1 y la RU 1.2. Entonces, van a tener ahí comprobantes de egreso con su correspondiente recibo de pago, donde se está pagando íntegramente los 5,000 y se está registrando contablemente al gasto íntegramente los 5,000. Y otro comprobante de egreso, donde se está pagando. El 1 es por compra de insumos. Ahí pueden indicar compra de trapos para piso. Tiene que ser ese tipo de producto porque saben ustedes muy bien que en la compra de productos tienen que ser producto del trabajo de un oficio. Mientras que este otro es servicio. La persona que nos presta el servicio de limpieza por 2,000 igual un recibo donde se esté pagando íntegramente los 2,000. Y de acá vamos a llevar a la RU. Este papel de trabajo se ha elaborado el 25 de junio del 2021. Fuente, cuaderno de anotaciones particular de la empresa y documento de autorización de desembolso. En realidad, los comprobantes de egreso con su cheque y su recibo. La base legal tenemos en el decreto supremo 24,051 el artículo 3, inciso C, donde establece ahí la obligación de la retención. Si no te dan factura, tanto en la compra de bienes como en la prestación de servicios. El objetivo es verificar que el contribuyente haya aplicado de manera correcta las debidas retenciones a compra de bienes y a contratación de servicios no facturados. A nivel de conclusión, se verificó mediante revisión de documentos contables, coloquen ahí, que la empresa no aplicó las retenciones de ley por compra de bienes y por contratación de servicios no facturados conforme a norma específica. Gracias. 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 Bueno. Les he dicho un comprobante de egreso, su recibo de pago y su cheque, o sea, si es recibo de caja, basta con el recibo, si es con cheque, el cheque será por $5,000 y $2,000. No se olviden que es la RU1.1 y la RU1.2. En ese momento estamos elaborando la cédula analítica por conceptos de retenciones del IUE. Entonces, este pago posteriormente va a afectar el pago del IUE porque nos va a generar un gasto no deducible. Entonces, de la misma forma, estos respaldos que están haciendo para retenciones IUE también va a servir para retenciones IT y para el IUE gastos. O sea, hacen una sola evidencia para respaldar tres impuestos. Entonces, en las evidencias. Entonces, en el lado derecho del monto donde van a llevar, donde van a co-referenciar, entonces ahí tiene que ir retenciones IUE, retenciones IT y IUE gastos. ¿No? RU, RT. ¿Qué es RU1? RT1 a la U2.1, dependiendo de dónde vayamos a hacer la cédula analítica. RU, RT1 a la U2.1, dependiendo de dónde vayamos a hacer la cédula analítica. RU, RT1 a la U2.1, ¿sí? De ese mismo valor, todo ese documento es la evidencia para la RT1, para las retenciones del IT. Esa misma evidencia es el respaldo para el IUE gastos. ¿Ahora está entendido? Sí, licenciada, gracias. Porque el IUE gastos tenemos en la U2. Gracias. Bueno. Gracias. 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 En la U24 vamos a hacer las observaciones, gastos observados por retención de impuestos. Entonces, para traer a esta U24 va a venir de esta evidencia RU1.1 y RU1.2. Terminan y me avisan para pasar. Gracias. ¿Ya está? En las primeras columnas y por concepto de servicios en las otras dos. Con importe de bienes y total la base imponible para bienes son 5.000. Se está trayendo de la RU1, de la analítica RU1. Y vamos a mandar a la RUR, a la cédula resumen. Lo mismo para la parte de servicios. En diciembre se trae de la RU1 los 2.000. El total de la base imponible para la RUR los 2.000. Y en la RUR vamos a determinar el cargo aplicando la alícuota del 25% sobre el monto del ingreso presunto para obtener los porcentajes correspondientes, ¿no? El del 5% y el del 12,5%. Entonces, se está elaborando esta cédula sumaria el 28 de junio del 2021. El objetivo es hallar la base imponible del IUE retenciones. Y en la conclusión se verificó la exactitud de la determinación de la base imponible. Para aplicar la alícuota del 50%, estamos aplicando el 25% sobre el ingreso presunto del 20%. De ahí sale ese 5%. Y para la parte de servicios, vamos a aplicar el 25% sobre el 50%. Y de ahí sale el 12,5%. ¿Cuál es la tasa nominal? El 25%. ¿Cuál es la tasa efectiva? Ese 5% y ese 12,5%. Y de ahí sale ese 5%, despliegue el 25%. Me avisan una vez que terminen para pasar. Gracias. 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 Ya está, ¿verdad? Pasamos a obtener el cargo. Estamos elaborando la cédula resumen de retenciones a terceros y o de retenciones de bienes y servicios. Expresado en bolivianos, procedimiento número tantos del programa de trabajo. En la parte administrativa no se olviden que deben elaborar este procedimiento numerando y luego me van a colocar acá qué número de procedimiento están elaborando. Porque claramente estamos indicando qué estamos haciendo en esta hoja, ¿sí? Acá tienen el periodo fiscal en diciembre. La base imponible para bienes es 5,000. Vamos a aplicar la tasa efectiva del 5%, sería 250 para la compra de bienes. Y la base imponible para servicios son 2,000. Aplicamos el 12,5% que son 250 y consolidamos. 250 más 250, el total del cargo por retenciones del IUE son 500 bolivianos. Ambos se declaran mensualmente, por ese motivo se está consolidando, porque se declara en un solo formulario, que es el 530. Esa cédula de resumen se ha elaborado el 28 de mayo del 2021. El objetivo es determinar el cargo del IUE retenciones. La conclusión se verificó la exactitud de la determinación del cargo del IUE retenciones. Entonces, en el procedimiento indicarán elaborar la cédula resumen de retenciones a terceros, ¿no? Por concepto del IUE, IUE retenciones, bienes y servicios. Gracias. 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 corta. Sí, ya está, Lice. Ya. Para las retenciones del IT es lo mismo, fíjense, solo que estamos cambiando título, ¿sí? Retenciones a terceros, pero ahora nos referimos al IT, retenciones de bienes y servicios, RT1 a la RT, pero acá la co-referenciación va a ser la RU1.1. Hemos dicho que es la misma evidencia, la RU1.2. Acá, en la parte inferior, está variando la base legal, porque ahora nos vamos a referir al Decreto Supremo 21.532, que es el reglamento del IT, y el artículo 10, donde se establece el procedimiento de la retención. La fuente son los comprobantes de egreso y la documentación de respaldo, recibo de pago, cheque, la base legal, Decreto Supremo 21.532, reglamento del IT, artículo 10. El objetivo es verificar que el contribuyente haya aplicado de manera correcta las debidas retenciones por concepto de compra de bienes y contratación de servicios no facturados. A nivel de conclusión, se verificó mediante revisión de documentos que la empresa no aplicó retenciones por la compra de bienes y contratación de servicios no facturados conforme a norma específica. La partida es la parte superior de la empresa, que es el objetivo, que la empresa no y 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 aquí en el papel de trabajo igual tenemos que respaldar como en como en el r u verdad con la r 1.1 y la r 1.2 y y es el mismo respaldo para ambos y y eso para el iu e más para tres va a ser y licenciada podemos retirarnos de la reunión tenemos otra clase bueno entonces para el ipe si se fijan van a consolidar la cédula sumaria vean un ratito ahí importe por servicios total la base imponible y directamente vamos a aplicar el cargo sobre el total de la base imponible porque la alí cuota es el 3% entonces van a elaborar estos dos papeles más el día de mañana igual lo vamos a revisar pero ya vayan adelantando sí vamos a quedar ahí entonces no se vayan un ratito quiero ver quién se están ahí ahí dónde se metió y ya Ya Se pueden retirar, jóvenes Hasta luego